Agua que cayó en el mar En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que voltea en mi frente Y a nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte Entrevíte a mi alma Te quise tanto que nunca escuché Lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por mí Te quise tanto que toda mi piel Solo quiere tus besos Te quise tanto que nunca podré Arrancarte de mí Te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Y a cantar por el mundo buscando por mí Todo lo dejo perder Que no estarás conmigo al amanecer Es un imposible seguir adelante Te quise tanto que para olvidarte Te quise tanto que no sé qué es Porque no pude amar a nadie más Llevo tu caricia tatuada en mi pecho Y ya nada Y ya nada la puedo borrar Te quise tanto que supe entregarte Entrevíte a mi alma Te quise tanto que para olvidarte Te quise tanto que nunca escuché Lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Y me queda perder la esperanza Cantar por el mundo buscando por mí Te quise tanto que supe entregarte Entrevíte a mi alma Te quise tanto que nunca escuché Lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por mí Una vida no alcanza Y me quedo buscando por mí Una vida no alcanza Y me quedo buscando por mí Y me quedo buscando por mí